Abo, tío, que de hecho tiene no sé cuántos citados. Entre ellos uno de mío porque me ha dado un asco. Y cuando digo un asco, es un asco. Ojo, esto es un tuit hablando de que Toriyama ha muerto, tal, con todo el respeto del mundo, ¿sabes? Y viene este energúmeno, este tío asqueroso. Cuando digo asqueroso, es asqueroso con todas las letras en mayúsculas, en negritas resaltadas y todo lo que tú quieras. Es un tío repugnante, que no se le ocurra decir otra cosa. Que no es por ser malo, pero a manera de creo que murió. Que ya que se lo merece por hacer Dragon Ball Super. Y no hacer una saga o una ova de los Saiyans como lo hicieron los fans. Con los fan manga de Bardo, rey de los Saiyans, por ejemplo. Por hacer a Bardo con Family Frame en su manga canon. Este energúmeno, hijo de la gran puta. Vamos, me vais a poder donar los tacos. Ya sabéis que normalmente yo no suelo insultar a la gente en directo, no me gusta, no es algo que me guste. Pero que me den por culo a este energúmeno, hijo de la gran puta. Alegrarse de la muerte de una persona porque la secuela de Dragon Ball, de Dragon Ball Super, no te guste. Porque seguramente este tío será un nostal fan, el peor nostal fan que he visto en mi puta vida. Y se alegra y dice que se merecía la muerte. Ojo, que se merecía la muerte. Lo pone aquí. Que se la merece por haber creado Dragon Ball Super. Este tío, vamos, no me voy a meter en las citas. No por nada, porque a lo mejor, ya sabéis, es Twitter, a lo mejor hay pollas y demás. Ya sabéis cómo funciona Twitter. Pero este tío es un... Es que no tiene palabras, tío. No tiene palabras esto. Esto de verdad no tiene putas palabras. Cuando digo que no tiene putas palabras, es que no tiene putas palabras. Es simplemente un energúmeno, hijo de la gran puta. Y es... Pero muy, muy, muy grande. Por alegrarte, tío, porque no te gusta Dragon Ball Super, tío. Porque no te gusta el Bardock Family Friendly. Aparte de ser subnormal y tener una capacidad de análisis negativo. ¿Vale? Es que ya... Es que se alegra y dice que se lo merece, tío. Madre mía, tío. Qué daño hace Twitter. Qué daño hacen las redes sociales. Y, ¿sabes? Si le reportáis la cuenta, no habréis hecho nada malo, eh. Así os lo digo. Si le reportáis la cuenta a este hijo de la gran puta. Que ahí tenéis el arroba. Si se la reportáis, no habéis hecho nada malo. Que le den por culo. ¿Vale? Que le den por culo. Que le den por culo. Así te lo digo. Lamentablemente este no es el único. Hay más. Este me lo acabo de... ¿Lo habéis pasado, tío? Esto es asqueroso. ¿Vale? Los versus. Muy bonitos. Todo lo que tú quieras. Pero esto no se hace. No voy ni a ponerlo. Porque paso de verlo. Paso de verlo. Esto tiene que estar apretado dislike. Lamentablemente no podemos verlo. Paso. Paso. No voy ni a verlo, tío. Paso. No quiero ni verlo. Porque sé de qué estilo va esto. Y no quiero ni verlo. Ni lo he visto. Pero simplemente. Con la imagen. Ya os podéis hacer una idea, ¿no? Es típico. Versus. Aquí la Toriyama versus. Pues el hematoma. Y supongo que pondrán como ganador el hematoma. Siendo muy gracioso. Muy edgy. Que te den por culo. El canal se llama. Alpha Maze Scaler. O algo así. ¿Vale? Ahí. Es que si bajo un poco. Espera. Te voy a quitar la imagen. Un segundo. ¿Vale? No sé si se ve mucho. Este es el de aquí. ¿Vale? De hecho, espérate. Aquí tenéis el canal. ¿Vale? Aquí tenéis el canal. De hecho, os diré más. Aquí tenéis el canal. Si queréis reportar la cuenta. Nadie os dirá nada. Nadie os dirá que sois mala gente. Más bien lo contrario. Así que si queréis reportar el canal. Bueno. Ya sabéis. Porque esto. Esto os digo. Es que es asqueroso. Esto es asqueroso. Me han colado. Asqueroso. Asqueroso. ¿Vale? Pero sigamos. Que lamentablemente. Hay más gente. Habiendo. También. He visto. Ojo. Ahora hablaremos. Que también he visto. Alguna. Alguna feminista. Diciendo alguna burrada. También sobre esto. Pero primero vamos a. Hablar. De los tíos. Porque también. Lamentablemente. Han habido bastantes tíos. Yo comprendo. Entiendo este tipo de tweet. Porque sí que es verdad. Que en 2021. Hubieron. Sobre todo. Creo que fue en Argentina. Donde más pasó. Pero en España. También llegó a pasar. De feministas. Que querían cancelar. Dragon Ball. Por. Ya sabéis. Sexualización a la mujer. Blablabla. Todo lo que tú quieras. ¿Vale? Ya sabéis esa mierda. Pero. Hermano. Este tipo de tweets. No. Este tipo de tweets. No. Están como poniendo tweets. Es que está este. Hay otros también por el estilo. De rollo. Ahora. El día 8 de marzo. Se convierte en el día internacional. Dragon Ball. Como. Diciendo. Ah. Ahora os jodéis. Porque Toriyama se ha muerto. Y ahora. El día 8 de marzo. Ya no es el día de la mujer. Si no es el día de Dragon Ball. A ver. Pedazos de su normal. ¿No os dais cuenta que os estáis alegrando de la muerte de Toriyama? Del que a otra de Dragon Ball. ¿No se supone que os gusta Dragon Ball? No se supone que os gusta Dragon Ball. ¿Por qué vais? ¿Creéis que con esto vais de Basados o vais de Aegis? O vais de no sé cuándo. Hermano. Que se ha muerto una persona. Que se ha muerto una persona que técnicamente te debe gustar porque te gusta su obra. Esto para hacer quedar mal al otro bando político. Hermano. Que no todo se politiza en esta vida. A ver si aprendemos eso. No todo se politiza en esta vida. ¿Vale? La vida no es la política. La política es una mierda. A ver si comprendemos eso. La política. Las ideologías. ¿Vale? Las ideologías actuales. Como esta y otras. Son como las religiones del siglo XIV. Gente que se mataba por las estupideces. Pues esto es lo mismo. ¿Qué puta mierda diciendo que hay esa vuelta? Hermano. Que se ha muerto una persona. Se ha muerto una persona. Ni el día de la mujer. Ni el día de no sé qué. Es que se ha muerto una persona. Una persona que ha influido en la vida de muchísima gente. De millones de personas. En aspectos muy positivos. Porque no sé cuánta gente que va al gimnasio. Toma de referencia a Goku y compañía. No sé cuántos mangas que has tomado de referencia a Dragon Ball para crear sus obras. Seguro. En otros. Ya no solo en manga. Sino que estoy seguro que en cómics. En series animadas. En videojuegos. Dragon Ball también ha influenciado de manera absurda. De hecho. Podríamos ver vídeos de la cantidad de referencias absurdas que tiene Dragon Ball en otras franquicias. Y estaremos aquí. Horas. Esta gente tiene que utilizarlo para su política de mierda. Los dan por culo. Los dan por culo. Los dan por culo. Por así te lo digo. Pero ojo. Ojo. Que el otro lado político. También tiene lo suyo. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Que no solo tenemos esto. Que hoy le vamos a... Vamos. Yo le doy a todo. Aquí de lo mismo. Blan este tío asqueroso. El big man este. Me acuerdo de la feminista que habían pedido cancelar a Dragon Ball por la falta de guerreras Saiyans. Acaba de fallecer aquí a tu llama justo al 8M. Porque no era mentira. Falleció en uno. Robando el ex protagonismo de esta fecha. Goku siempre gana. Tú imagínate ser tan absurdamente su normal para poner esto. Es que tienes que ser su normal. Es que no tienes otra palabra. Su normal. Y con respeto a la gente, mira. Me callo. Ahora después veríamos este vídeo. Que quiero verlo porque quiero ver... No sé. Quiero verlo porque... Si va de lo que veo aquí. En el titular. Tenemos el vídeo ahí para verlo. Yo a este tío he visto algún que otro vídeo suyo. Algunos me han gustado. Porque le mete buenos palos a ciertos tratados ideológicos. Pero como el vídeo para esto... Celilla, eh. Celilla, que puta mierda también. Pero tranquilos. Aquí os digo que aquí cobran todos. Porque aquí todo el mundo es su normal. Indiferentemente del espectro político. Indiferentemente de la ideología. Indiferentemente de todo. Aquí todo el mundo es su normal. Son su normal. Lloramos todos las mujeres que están asesinadas y violadas. Y los hombres por la muerte del creador de Dragon Ball. Tenemos tweets. Como de esta persona. No sé cómo se ha encontrado esta mierda. Porque no la ha visto nadie. Sí. Así es. Mira. Pues primero a ti. Mara no sé cuántas. A ti las mujeres violadas y asesinadas te sudan el coño. ¿Vale? Como la mayoría de la gente con tu puta ideología. O sudan el coño. Porque después cuando se proponen leyes para aumentar la pena a los violadores. O esos no sé cuántos. Decís que no. Porque las cárceles son muy malas. Y lo que hay que hacer es educarlos. Así que me coméis la polla. Me coméis la polla. Si os lo digo. Me coméis la polla. Porque después las sudan. Esas mujeres. Os las sudan. Y sí. La gente está llorando porque ha muerto el creador de Dragon Ball. Porque el creador de Dragon Ball ha influenciado en la vida de mucha gente. ¿Vale? Así que sí. Así que gente como tú. Me coméis la polla. Porque después. Os las sudan esa gente. Os las sudan. Os las sudan. Porque nada. Vosotros lo que importa es vuestra ideología de mierda. Vuestra pajita seguramente. Vos tampoco. Pero tenemos más. Tenemos más. Este. Yo. Los hombres no saben qué inventarse para fastidiar el 8M. No sé. Este viendo el perfil que también es de anime y tal. Yo supongo que esto será un bait. Un bait muy mal tirado. Pero yo espero que sea un bait. Pero así también es asqueroso y repugnante. También tenemos otro aquí. Es una imagen. Y es lo mismo. Poniendo. Se murió el creador de Dragon Ball Z. Lloran los frikis y los hombres que fueron abandonados por sus padres. Chingan bien a su madre. Aquí la turiama Dragon Ball. Vale en verga. Y vamos. Una cantidad de gente así. Impresionante. Pero impresionante. Tanto de un aspecto político como de otro. Tal cual, Jaro. Tal cual. Una cantidad de gente tirando mierda. Impresionante, tío. En plan. ¿Sabéis qué? Que me la suda todo. Ya digo. A mí me la suda vuestro espectro político. Aquí. Creo que aquí hay que tener muy claro. Todo aquel. Que está poniendo Twitch. O está poniendo mierda. Para tirarle mierda a un lado político. Es un trozo de mierda. Porque aquí no va de tal o no más de no sé cuántos. Va de que ha muerto una persona relevante para mucha gente. Por su obra. Ya sea por Dragon Ball. Ya sea por Doctor Slam. Ya sea por la que sea. Ya está. Punto. No utilicemos esta mierda para tirarle mierda a la otra. Vamos. Es que es lo menos que se me ocurre, tío. Mira que puedes tirarle mierda al otro aspecto ideológico tuyo. Seguro. Porque seguro que hace cosas horribles. Pero esto no, tío. Esto no. Esto no. Esto no. Por suerte, ya digo. Esto ha sido muy, 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 muy poca gente. Han sido cuatro personas. Cuatro personas. Pero... Es que aquí tenemos otro, tío. Aquí tenemos otra que tela. Que yo no sé, tío. Esto supongo que se dan cuentas de Twitter. Pero es que hay gente muy su normal, ¿sabes? Teatro llama se murió justamente el día de la mujer. Haciendo que el único día que se dedica a nosotras también gire en torno a los hombres. Sí, el único. Vete a todos a ver. Ya que sé. Impresionante. Después, ya os digo. Tenemos el vídeo este. Que es lo que os he comentado. El día de la mujer es opacado por la muerte de Drago. Enclado de Dragon Ball. Akira Triyama. Poniendo esta carita, tío. ¿Queréis que vamos a esto? Es que no sé de lo que va a ir. Me da miedo que nos veamos a cabrear. Pero es que viendo el título, tío. Me da una sensación de que va a ser una falta de respeto. A Akira que te caga. No lo sé. No lo sé porque no he visto el vídeo. Pero lo vemos. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y vamos a cagarnos en la puta madre. Si tenemos que cagarnos en la puta madre. Un tipo muy de entrevista. Caballeros, recientemente nos enteramos que... Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no he entrevistado un vídeo. En alguno puede estar de acuerdo. En otro sí que te puedo dar el punto de que tiene esa pinta. Pasado 1 de marzo falleció Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Una auténtica leyenda. Esto obviamente ha conmocionado e impactado al mundo entero. Sin embargo, también ha dañado a muchas personas. Como por ejemplo, las feministas. Atentos. Dice Aini lo siguiente. Hay lloronas diciendo que se deje de hablar de la muerte de Toriyama porque está eclipsando el 8M. No tenéis vergüenza, ni sabéis qué significa. Imagínense nada más. Es decir, las feministas están llorando porque obviamente todo el mundo está hablando del fallecimiento. Muy lamentable y muy triste de Akira Toriyama en lugar de hablar de la cochinada esta del... Bueno, vale. Por ahora lo que está diciendo, ok. Si es para tirarle mierda a ese tipo de gente, vale. Entonces, el vídeo ok. Vamos a ver qué dice. El 8M. De esa porquería absoluta. De esa mentira. Porque regularmente, ¿qué es lo que te dicen las feministas? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué te dicen las feministas que se celebra el 8M? ¿Por qué? Porque hubo un incendio, ¿se acuerdan? Un incendio en Nueva York. Ah, sí. El 8M se celebra por ello. Entonces, resulta que yo les voy a decir una cosa muy interesante. Ese incendio no fue un 8 de marzo. Atentos. Incendio de la fábrica de confección. Manhattan, Nueva York. 25 de marzo del año 1911. De hecho, el Día Internacional de la Mujer se propuso un año antes. En una conferencia en Copenhague. Imagínense. No tiene absolutamente nada que ver el Día Internacional de la Mujer con el incendio en la fábrica. ¿Ustedes saben por qué se celebra el Día de la Mujer? ¿Un 8 de marzo? Porque un 8 de marzo de 1917, las mujeres socialistas de Rusia se declararon en hueco. Y comenzaron la Revolución Rusa. Sí, la primera etapa de la Revolución Rusa. Que yo sé que se le conoce como la Revolución de Febrero. Hay una explicación. Resulta que los rusos utilizan el calendario yuliano. Nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Vale. Bueno, ahora no sé qué tiene que ver esto con nada. No. Entonces, para los rusos era el mes de febrero. Para nosotros era el mes de marzo. Exactamente el 8 de marzo de 1917. Interesante, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y por eso mismo es que se celebra el Día Internacional de la Mujer un 8 de marzo. Porque ellas fueron, en gran medida, las responsables del inicio de la Unión Soviética. Un proyecto que fue un fracaso. Un mal proyecto, por cierto. Y que ahí se implementaron todas las medidas feministas. El aborto se van... A ver, 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 no. Así, no sé, me parece un análisis un poco simple que acabas de decir. Pero bueno, no venimos para dar un análisis político sobre la Unión Soviética. Si eso ya otro día, venimos a hablar de Dragon Ball. Cuando una mujer astronauta al espacio, un montón de mujeres obtuvieron cargos públicos, se implementó todas las políticas con las cuales las feministas sueñan. El resultado, 30 millones de personas... A ver, 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 a ver. todo, pero bueno, no sé, una análisis simplista. Sí, eso estoy de acuerdo, fue un fracaso, que te cagas. Sí, creo que me voy a adelantar hasta donde habla de Dragon Ball, porque la historia de la Unión Soviética la verdad es que me sube un poco los cojones ahora mismo. Farsa, es una mentira monumental. El fallecimiento muy lamentable, muy triste de Akira Toriyama las está destruyendo, está pues obviamente opacando su insignificante celebración. Pero ya digo, es que mi problema es hacer política de esto, tío. Akira lamentarse de la muerte de Akira Toriyama, que es lo que estamos haciendo todos, y ya está, y no hacer política de esto. Akira Toriyama es mucho más valioso que todo el feminismo. Akira Toriyama vale más que todas estas manifestaciones. Con eso estoy de acuerdo, sí, sí. Es más importante él que el feminismo. Así, el feminismo actual no vale nada. Así se dice, tal cual porque es la realidad. Entonces, Akira Toriyama fue un genio. Y no falleció el 8 de marzo, falleció de hecho el 1 de marzo. Eso es algo interesante. Akira Toriyama falleció el pasado 1 de marzo. Pero tardaron bastantes días, más de una semana. Ya lo digo, ojalá. Mi problema es el título, tío. Ese rip Akira Toriyama con una cara de ángel al lado, tío. Ya se me ha encendido, tío. Van a dar a conocer la noticia de su fallecimiento. Muy, muy lamentable este tipo, pues, creo Dragon Ball. Recordemos que las feministas en Argentina odian Dragon Ball. Sí, en España también. Clausuraron, censuraron Dragon Ball por sus locuras porque decían que Dragon Ball... ¿Qué es lo que decían? Algo así de los estereotipos de género. ¿Es en serio? Parece absurdo, yo lo sé. Lo es. A ver, Dragon Ball... Dragon Ball. Venga ahí, mi ley. Esto comenzaba... Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué siempre? Ni te importa Akira Toriyama. Claro que le importa. Morar Akira Toriyama. Y vemos... ¿Ves? Pero es que el problema... Mi problema es... Pero el problema es que tanto la feminista que pone un tuit quejándose de Akira Toriyama como el pavo este, el cosa de mamadoras, que pone esta mierda, también es un trozo de mierda. Porque está haciendo exactamente lo mismo. Está aprovechando el momento... A ver, yo entiendo que como meme, el día de mañana, pues esto puede quedar, entre comillas, gracioso, porque al final te puedes reír de todo. Pero es que está haciendo lo mismo, porque al final está aprovechando muerte a una persona para tirarle mierda al otro lado político, que es exactamente lo mismo. Y no te puede parecer bien de un bando y mal del otro, porque eso es ser hipócrita. Te tiene que parecer mal de los dos bandos. Y punto. Reforma, paso a reforma, una avenida muy importante en la Ciudad de México, interrumpiendo el 8M para conmemorar a Akira Toriyama. No, al menos yo lo veo así, ¿sabes? A mí me parece mal este tuit como la feminista que la contesta cabreada. Y vemos como un progre dice lo siguiente, como una feminista que por cierto tiene en su foto de perro. ¿Ves? Si no te importa Dragon Ball ni te importa que haya fallecido, solo quieres atención porque en tu vida de incel, de mierda, ninguna mujer... Es que... Es que... Sí. Es que sí. Es que a ver. Es que esto puede tener razón porque el pavo este sabe si le pongo a Dragon Ball o no. Pero es que pone ese tuit y que le conteste esto. ¿Por qué quieres que te diga? Es que puede ser. Porque es un pavo que está poniendo esto para tirarle mierda a un lado político. No es un tuit diciendo hostias, me duele mucho la muerte de Akira Toriyama. Fue una gran influencia en mi vida y mi infancia. No. Es que está poniendo oh, mira, me burlo del 8M porque jaja, el más importante de Akira Toriyama. No entiendes que se está burlando también de la muerte de Akira Toriyama. Pero Phil, creo que es Taylor Swift, ¿no? Bueno, creo que tiene a Taylor Swift y dice odio este tipo de tweets. A ti no te importa Dragon Ball ni te importa Akira Toriyama. Claro que importa. No. No. no le importa porque si le importara estaría o quejándose de la gente que está utilizando a Dragon Ball y la muerte de Akira Toriyama para su política o estaría poniendo un tweet o estaría haciendo un vídeo o no, no tiene por qué estar poniendo nada. A lo mejor no está poniendo nada. Pero diciendo ostias, me duele mucho la muerte, ha sido una gran influencia en mi vida, no sé qué, no sé cuántos. todos los basados les importa, pero bueno. No. No. Te puedo asegurar que los hijos de puta que hemos puesto, como el este, este, este pavo, Akira Toriyama le suda los cojones. Esto ha sido para tirarle mierda al otro lado político. Y punto. Porque, chavales, y esto que os sirva como lección y es importante, en todos los lados políticos hay puta escoria. Hay putísima escoria. Punto. Tener eso muy claro, ¿eh? Pues no lo sé, Haru, no lo sé si lo veremos. Tampoco, creo que, creo que me, me he visto alguno de noticia para saber la información, pero creo que a día de hoy no hay nada de información. Supongo que serán dando su opinión y ya está. Si queréis lo podemos ver, pero lo que queráis. Lo que queráis. Vale, dice, ni te importa que haya fallecido, solo quieres atención porque en tu vida de incel. ¿Por qué siempre utilizas ese tipo de insultos? Es que son ridículas esas personas. Y lo peor de todo, tanto como el otro. Todo es que luego los ves en persona y te das cuenta de que son gente súper fea, con obesidad mórbida, o sea, son lo peor de lo peor de la sociedad y se la pasan diciéndole incels a los demás cuando ellos son los incels. Es lo más irónico de todo. A ver, a ver, a ver, el odio hacia un colectivo. Un día encuentres algo que te haga lo suficientemente feliz como para dejar el odio hacia un colectivo. A ver, a ver, a ver, el odio hacia un colectivo. Qué chistoso es este comentario y qué irónico. ¿Cuál es? Interesante. Me acuerdo cuando las feministas habían querido prohibir Dragon Ball. Artículos que hablan al respecto fue algo que ocurrió en... A estas alturas de la vida... No vale ni la pena verlo. A ver, siendo sinceros. No vale ni la pena verlo. No vale ni la pena verlo. No vale ni la pena verlo. Pero vamos, que cae de ambos lados políticos tirando mierda. Sí. Y que a mí me parecen igual de escoria porque si lo están utilizando para tirar mierda. Sí. Y sois una puta mierda todos los que estáis aprovechando esto. Para tirar mierda al otro lado político. Yo lo siento, pero... Eso no es normal, tío. No. No está bien. Punto. Es lo que hay. No está bien. No está bien. Ya está. Ya está. ¿Esto qué es? Esto es un vídeo de... Un vídeo en honor... Akira Turiyama. Tenemos esto. Dudad dos minutitos, chavales. ¿Queréis que lo veamos? ¿Queréis que lo veamos? Tal cual, Faso. Tal cual, tal cual. Tal cual, tal cual. Lo vemos. Estoy afectado. No sé si triste la palabra, pero sí que estoy apenado, afectado. Vamos a ver esto. No sé qué hay. No sé si será una canción, no sé si será poniendo documentos, no sé lo que es. Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven, toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé y entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para pelear En mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te interesa Ven, toma mi mano Para huir de esta infinita oscuridad Oh, joder Me ha tocado, me ha tocado, eh Hostia Puta, me cago en yo, me ha tocado, eh Me ha tocado Dios, creo que si no estuviera en directo A lo mejor sí que hubiera soltado alguna lágrima, eh Me cago en Dios, tío Tenemos un par de vídeos que me ha pasado Haru Que se ven bastante interesantes Si queréis lo podemos ver Que son las reacciones de diferentes personajes A, bueno, personas, a Dragon Ball Unas son de japoneses Y otras son de Un rollo de Grefg, Jordi Wilde, Dross Que según tengo entendido De Grefg creo que se puso a llorar en directo ¿Queréis que veamos esto? Sé que es un directo muy dedicado a Dragon Ball Muy dedicado, creo, a todo esto Pero creo que es normal Creo que es normal dedicar hoy el directo a Dragon Ball ¿Sabes? Creo que es normal No sé si incluso grabaré un vídeo No tanto a lo mejor hablando de la muerte Pero no sé si después Si me da tiempo grabaré un vídeo, tío Hablando de lo que es Dragon Ball De lo que ha sido Dragon Ball A lo mejor después si me hace Hago un vídeo hablando de lo que ha sido Dragon Ball No lo sé, no lo sé No sé, dar un segundo Que ponga estos vídeos Vale Vale, vamos a ver primero Cómo ha sido la reacción en Japón En Japón No me quieren imaginar No me quiero Gracias